A su nombre, acompáñeme a decirle conmigo al Señor, dígale Pues tu glorioso eres Señor, ¿cuánto le dicen? Y tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón, ¿qué cosa? Yo te adoro con todo, univa una vez más, una vez más y del Señor pues tu glorioso Tú eres tu glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón Dile adiós, purizando ante ti, y yo te adoro con todo mi corazón A su nombre, 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 a su nombre Dile, gloria, 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 cuando dicen aleluya Un grito de júbilo, un grito de júbilo Dile Pues tu glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón, purizando Dile Pues tu glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón, purizando Yo te adoro, yo te adoro Cuando le dices yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Dile mi hermano Y en la roca me recuperé Yo te amo Yo confío en ti Dile yo confío en ti Yo te amo Yo te amo Pero tú es tu glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón, purizando Tú es tu glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar, haz mi corazón, purizando Yo te adoro con todo mi corazón, ¡cuanto dice gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Cuanto dice Cristo vive! ¡A su nombre! 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 ¡Dilo conmigo! ¡Cuanto dice gloria a Dios! ¡Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, yo va! ¡Dilo! Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando le dice, me gozame, me gozame, yo va Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Dilo conmigo, la noche de volverla a mi vida Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolverá la cautividad Seremos como los que sueñan Dilo mi hermano Y mi boca llenará de risa y mis labios de toda la panza Y entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré Dilo Me gozaré, Jehová Vamos, gozaré Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Vamos, declaralo Yo me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues se ha llevado, me ha hecho libre Dilo mi hermano Aleluya Santo Aleluya Te santamos Dios Aleluya Poberosos, poderosos Tiro, tiro Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Dios me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho, Él se llevó todo el cielo Me gozaré, me gozaré, me gozaré Dios me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho, Él se llevó todo mi dolor Cuando le dices Aleluya Dilo, cantaré al Señor por siempre Su pieza es todo por tu Dilo conmigo, cantaré al Señor Su pieza es todo por tu Echó a la mar, que nos perseguí a la ginética paya ¿Qué pasó? Echó a la mar, que nos perseguí a la ginética paya Dilo contigo mi hermano Dilo, dilo Los barros del mar, oh Dilo, dilo Dilo, dilo conmigo fuerte Vamos, décláralo Cantaré al Señor por siempre Su fiesta es todo por ti Cantaré al Señor por siempre Su fiesta es todo por ti Hecho a la mar ¿Y qué pasó? Ginetti Caballo Hecho a la mar Que nos perseguía Ginetti Caballo Hecho ¡Vamos, viva, fuerte! Hecho a la mar ¡Vamos, viva, fuerte! ¡Vamos, viva! ¡Ándale! ¡Vamos, gózate! ¡Cuánto dicen aleluya! ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre! Y Padre Eterno Quien como tú En suelo, Dios de ti ¡Magnífico en grandes proezas! ¡Vino! En maravillas, haz azaña No hay nadie como tú ¡Vamos, viva, mi hermano! Y Jesucristo Eres la fuente de agua viva ¡¿Qué más vive? ¡És la fuente de agua! ¡Vamos, viva, fiesta! ¡Viva, mi hermano! ¡Viva, mi hermano! ¡Viva, mi hermano! ¡Viva, mi hermano! justo el señor y a todo el que venciera corona de oro fino yo le gané Y cuando yo he vencido Contigo en mi trono reinará Ioba es mi guerrero Cuando le dicen a él Ioba es mi guerrero Vamos, cántale, cántale Ioba es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra Si no la levió Y sin más mi trompeta sonaré Pues no es mi guerrero Dilo, Ioba Y no sé si pán Cántale, cántale Pues no es mi guerra Si no la levió Y con mi alabanza pelearé Y yo gritaré Cuando le dicen una vez más Ioba es mi guerrero Dilo Aquí está Dios Ioba es mi guerrero Ioba es mi guerrero Ioba es mi guerrero Vamos, queremos alabanza Ioba es mi guerrero Ioba es mi guerrero Pues no es mi guerrero No es mi guerrero Al poderoso Él es el poderoso Vamos, vamos, gózate El poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Cántale Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Y no Su voz y oirá Él lo detendrá Al poderoso Él es el poderoso de Israel Al poderoso Llámalo, llámalo, llámalo Si no su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y como he de expresar La gratitud Dilo Que hay en mi ser Para Dios Mi Redentor Si Él me terminó Y yo no era más Cuando Él Me recordó Y yo no era más Yo soy Príncipe de tu pueblo Dilo Príncipe Dilo, dilo Príncipe de tu pueblo Y no hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso Cuando le dicen Maravilloso Maravilloso es nuestro Vamos, dile Y no hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 es el Señor Dilo una vez más No hay Dios Y no hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 es nuestro Dios Dilo conmigo Ese es el día En que Jehová Cántale Que las naciones Cantarían a Él Dilo, dilo Su mundo empieza Dilo conmigo Ese es el día En que Jehová Dile al Señor Que las naciones Cantarían a Él Sus alabanza Equivoca el San Somos promesas ¿De cuánto le dicen? Y canta y regocíjate Dilo Danza y regocíjate Y somos promesas ¿De quién? Vamos, dile Y canta y regocíjate Y danza y regocíjate Y somos promesas De Dios De hablar Su pueblo Su pueblo De más hoy Hasta de más el mar Otro brillo De la masa Cántale Hay dos promesas De Dios De hablar Cuando dice Gloria Dios Aleluya Dilo Y levántate Dilo conmigo Levántate Señor Dilo Levántate Dilo Levántate Y levántate Levántate Señor Dilo 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 Levántate 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 Señor Y hoy Andalante De ti ¿Quién es? Mi Dios Y seguimos Andalante De ti Todos aquellos Todos aquellos Que aborrecen Tu presencia Cuando le dice Tu presencia Reina Sobre Sobre todo Imperio Y tu presencia Reina Vamos Dile a Jehová Gobernará Sobre Todo Principado A su nombre A su nombre Mi Dios Mi Dios Dilo Porque Quiero Lo que más Quiero Y te necesito Cada día Amar Dilo Dilo Y cada Segunda De mi Segunda De mi Segunda De mi De mi Mi Dios ¿Por qué? Porque Eso es Lo que más Quiero Y necesito Cada día Amar Dilo Y más Unción Quiere Mi ser Del Espíritu Santo Dilo Y en el Espíritu Te adoraré Y con danza Vamos Dile más Unción Y más Unción Quiere Mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y con danza Cuando le dicen A él Lléname 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 Del Espíritu Santo Lléname Tócame 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 Del Espíritu Santo Cuántos le dicen Lléname Lléname Vamos Dile Lléname 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 Y en el Espíritu Y en el Espíritu Te adoraré Y con danza Te alabaré Lléname 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 Del Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo Tócame Hay muchas formas De alabar Yo no me dilo Y de exaltarte Porque va Hay muchas formas De magnificarte Pero ¿Cómo le vamos a hacer a Dios? Dile Saco mi fin Ándale Así es Yo Por causa de Yo me haré más Dilo Por causa de Yo me haré más Dilo Dilo Remoliniando Remoliniando Y celebraré Aquí A que yo Remoliniando Vamos Vamos Dile Me haré más A que yo Remoliniando 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 Y celebraré A Jehová Remoliniando Dilo Me haré más Por causa de Jehová Me haré más Por causa de Jehová A la presencia De Jehová Dilo Que cayó En ese lugar A la presencia Tierra 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 Dilo A la presencia De Jehová Dilo Jehová Que cayó En ese lugar Dilo A la presencia De quien De quien Dilo Y tiembla A Dios Cuando le dicen Amigo Y cayó 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 Vamos 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 Dile La gloria La gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, vamos, dime, la gloria de Dios, la gloria de Dios WWE Vamos, vamos, pures, señor, hermano Ay, Dios Saltando, brincando, saltando, brincando, dilo Ay, saltando como cordero y como cordero de la manada Saltando como cordero y como cordero y como cordero y como cordero Vamos, dilo, dilo Ay, Dios mío Y préndete en el fuego, préndete en el fuego Préndete en la chama de fuego Ay, santo, santo Ay, esto se prendió, mi hermano Esto está prendido, esto está prendido, esto está prendido Ay, préndete en más, préndete en más Ay, Dios mío Ahí está Dios Levanta tu mano bien alto Levanta tu mano que Dios va a hacer algo grande Levántala, levántala Ahora Ahí está, Jehová Yo no sé cuánto, oiga hermano Dile, diga el Señor, chena, chena, chena Yo sé que Dios te va a llenar en esta hora Y está, y está Y te toca, y te llena Y te toca, y te llena Y te toca, y te toca, y te llena Y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca, y te toca Y te toca, y te toca, y te toca, y te toca Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh Dios mío! ¡Siente el comer! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Paseate en este lugar! ¡Paseate en este pueblo! ¡Paseate en este pueblo! ¡Pasea en este pueblo y ya llegó y hasta aquí! ¡Diceo! ¡Diceo mío, aquí! ¡Ya llegó y hasta aquí! ¡Ya llegó y hasta aquí! Ya llegó y hasta aquí, ya llegó y hasta aquí No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra Era el Espíritu, Espíritu y Nazareno Era el Espíritu, Espíritu y Nazareno Nazareno, 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 Nazareno Y ya y ya está aquí Ya llegó, ya llegó, ya llegó Vamos, échale leña al fuego 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 Tocando, 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 está Llenando, 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 está Tocando, 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 está Llenando, llenando, llenando Vamos, dilo Ningún bombero puede apagar Puede apagar ese Vamos, dilo Ningún bombero, mi hermano Ningún bombero puede apagar Puede apagar este fuego Ningún bombero puede apagar Puede apagar este vivamiento Échale leña al fuego Échale leña Ahí está el fuego de Dios Yo no sé mi hermano Pero prenda el fuego en este lugar Ahí échale leña al fuego Ahí échale leña al fuego Ahí échale leña al fuego Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ahí está cachando Fuego de Dios Fuego de Dios Ahí se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se pudre todo el yugo en el dom Vamos, dilo Se pudre todo el yugo A causa de la unción Se va la magenta, la magenta, la magenta Ay, te está llenando el fuego, el fuego Ahí está, ahí está, ahí está Sobre los jóvenes Sobre los jóvenes Sobre la doncella Vamos, vamos, levanta tu mano Levanta tu mano Levanta la mano Levanta la mano Oh, Dios mío, Dios mío Ahí está, yo va Santo, Santo Recibe, recibe, recibe más Ahora 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 Más poder Más fuego Más fuego Más fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego 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 más fuego, más fuego, más fuego, más fuego de Dios ahí están venimos todos vamos en espíritu y en verdad 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 es el fuego purificador Ahí te está tocando El fuego que cambia El fuego que liberta Ahí está haciéndose presente En esta hora Ahí te está tocando Fuego de Dios Ahí, levante la mano en esta hora Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Ahí está más Más de Dios Más de Dios Ahí te quema Llamando todo tu ser Llamando todo tu ser Llamando todo tu ser Llamando todo tu ser Quitando la mano así Así se lava Dios Así se lava Dios Así se lava Dios Así se alaba Dios, levanta la mano y alaba Dios Yo no vine a mirar a nadie, yo vine alabar a Dios Lo vine a la mano a Dios, lo vine a ti, lo alabando, 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 al Con el alma y con el corazón también Alámbale con las manos, alámbale con los pies Alámbale con el alma y con el corazón también Comienza a adorar y comienza a adorar Ahora hay de siempre, hay de siempre Te toca el poder de Dios Te toca el poder de Dios Te toca el poder de Dios Ese poder que liberta, ese poder que rompe cadenas Ese poder te está tocando Recibelo más, recibelo más Ahí está, ahí está, ahí está Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Ay, te está tocando Ay, te está tocando el fuego Déjale la libertad Déjale la libertad Déjale la libertad Vamos, métete en el fuego Ay, métete en el fuego Ay, métete en el fuego El fuego ya está aquí El fuego ya está aquí El fuego, vamos, levanta la mano El fuego ya está aquí El fuego ya está aquí Ahora, 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 ahora Ahora más fuego Pasea de mazadero Pasea de mazadero Pasea de mazadero El rubio de Galilea Aquí se está paseando Ahí se está paseando Se está paseando Aquí se está paseando El fuego descienda El fuego descienda Y el fuego descienda Y el fuego cae Y el fuego cae Que el fuego cae, 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 cae Que caiga de ese fuego Que caiga de ese fuego Que caiga de ese franqueño Que caiga de ese franqueño Que derrama, derrama, derrama Ahora Ahora Canto Cuando dicen Aleluya Aleluya Cuando dice Gloria a Dios Aleluya a Dios Cuando grita Cristo vive Cuando grita Cristo salva Y su pueblo grito Dilo Y su pueblo grito Hay hombre de guerra Y su pueblo grita Hay hombre de guerra Dilo Hay hombre de guerra ¿Tienes? Es Jehová Y jehová Jehová el varón de guerra Jehová el varón de guerra Jehová el varón de guerra Se cacheron las murallas Se cacheron las murallas Se cae, se cae, se cae, se cae Llénate de Dios Llénate de Dios en esta hora Llénate más de Dios Hay fuego, 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 fuego Fuego de Dios, fuego que llena Fuego de Dios Fuego de Dios Y canta, y danza, y hazlo como David Aunque te critique, tú hazlo para Jobá Aunque te murmure, tú hazlo para Jobá Aunque te menosprecen, tú hazlo para Jehová Aunque te critiquen Y hazlo para Jehová No lo hagas para el salvista Y hazlo para Jehová, no lo hagas para el hermano Y hazlo para Jehová, no lo hagas para el pastor No lo hagas para el hermano Y hazlo para Jehová Y hazlo para Jehová, para Jehová Y hazlo para Jehová Y Jehová me dijo a mí que no me preocupara Y Jehová me dijo a mí que no me preocupara Que mientras yo le alabo, él pelea a mi batido Que mientras, cuando descaran esta palabra Y Jehová me dijo a mí que no me preocupara Y Jehová me dijo a mí que no me preocupara Que mientras yo le alabo, él pelea mi batalla Que mientras yo le alabo, él pelea Él pelea a tu batalla Él pelea a tu batalla Él pelea, él pelea, él pelea, él pelea No es con tus fuerzas, sino con las de Jehová No es con tus fuerzas, sino con las de Jehová A su nombre, a su nombre, a su nombre Y dile a tu gigante que la pelea va Y dile a tu gigante que la pelea va Dile a tu problema que la pelea va Y dile a la crisis que la pelea va Que la pelea va, que la pelea va Que la pelea va, porque recuerda que es mayor el que está en ti Que el que está en el mundo Pelea la batalla, pelea la batalla Pelea la batalla, pelea la batalla Pelea, pelea, pelea con tu alabanza Pelea, pelea, pelea con tu alabanza Con tu alabanza Tu alabanza, tu alabanza, tu alabanza Tu alabanza, tu alabanza es poder Es dinamita, tu alabanza es poder Es dinamita, tu alabanza Es dinamita, tu alabanza es poder Es dinamita, es dinamita, es dinamita Gloria a Dios Es decir, ahí está Poder es poder, es poder, es poder Es poder, es poder, es poder Ay, dile Lo siento yo, hermano, lo siento en mi vida Lo siento en mi cabeza, en mi cerebro Siéntelo en tus manos Siéntelo en tus seres Siéntelo en tu cuerpo Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve, cómo se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Con poder y con gloria Ahí está Jehová Jehová, Jehová, Jehová Dilo, Jehová, Jehová Jehová, Jehová Ven, Jehová Jehová, Jehová Dilo, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Dilo, Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová ¡Cántalo! ¡Cántalo! Ven, 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 ven Pueden decir aleluya Santo, santo, santo A su nombre, a su nombre, a su nombre Gloria, 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 gloria Déjalo que se mueva Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo que aquí está Dios Aquí está Ay Dios mío Levanta tu mano que vas a recibir más de Dios Toma cuenta la batalla Levanta ahora, levanta ahora tu mano Recibe poder de Dios, recíbelo Dilo Y no, no puedo parar y alabarte Y no, no puedo parar y alabarte Y no, no puedo parar y alabarte Ándale No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar No, no puedo parar y alabarte Una vez más dile Y no, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte Él vive para siempre, Él es el Rey Él vive para siempre Él vive para siempre, Él es el Rey Él vive para siempre, Él es el Rey Él vive Y más voz de Dios, y más voz de Dios, a Cristo le damos gloria, porque mi hermano, a Cristo le damos gloria, porque estamos, estamos hermano, declaralo, victoria, victoria, escucha, escucha, el diablo quiere apagar el fuego que hay en ti, el diablo quiere apagar ese fuego que Dios dio, pero escucha la voz de Dios que te dice no te detenga, escucha la voz ahora. Escucha la voz de Dios que te dice no te detenga, avanza ahora, avanza y no te detenga, avanza y no te detenga, avanza, avanza te dice Dios y no pares. No te detenga, avanza y no te detenga, no te detenga, no te detenga, no te detenga. Así mi hermano, así, así se alaba Dios, así mi hermano, así, así se alaba Dios, así se alaba el rey, así se alaba Dios. Y su pueblo gritó Hombre de guerra Su pueblo grita Hay hombre de guerra Y hombre de guerra Y esto va Y hombre de guerra Y esto va Y la sangre de Cristo Dilo La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Porque el gozo del Señor Es mi fortaleza El gozo del Señor Y es tu fortaleza Es tu fortaleza Es tu fortaleza Es tu fortaleza Es mi fortaleza La gloria es de Dios Dilo La gloria es de Dios Vamos dale la gloria Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Dale, dale Dale tu alabanza Dale la gloria A su nombre La gloria es de Dios La gloria es del Padre La gloria es del Hijo La gloria es del Hijo Del Espíritu Santo También le damos gloria Y al Espíritu Santo También le damos gloria Al Espíritu Santo También le damos gloria Y gracias Espíritu Santo Y gracias a poder de Dios Gracias Espíritu Santo Y gracias a poder de Dios Porque así mi hermano Así, así se la valió Así mi hermano Así, así se la valió Están en victoria Cuando están en victoria Levanten la mano En victoria En victoria En victoria En victoria En victoria Declara tu victoria Declara tu victoria Estamos en victoria Estamos en victoria A su nombre Es la gloria Así mi hermano, sí Así se alaba Dios Porque así mi hermano, sí Así se alaba Dios Así mi hermano, sí Así se alaba Dios Así aleluya, sí Así se alaba A Dios ¡Gracias!